Música Amables televidentes, esto está uno por uno aquí, esto está uno por uno aquí, el combo del conejo. Los de amerillitos son el combo del conejo y los de azulitos son los independientes. Esto está uno por uno, uno tiene el combo del conejo, uno tiene los independientes y esto se va a acabar aquí. Se va a acabar el partido y si se termina en este uno a uno, vamos a penales, vamos a los lanzamientos penales. Eso es lo que se espera, vamos a ver qué pasa en los dos minuticos, cuatro minuticos que se quedan. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eso es, se quedó el arquero en el piso, se quedó el arquero en el piso. Se ha golpeado el arquero, vamos a ver qué ocurre. Quedan pocos minutos en este partido, uno por uno, uno para los de amarillitos, el combo del conejo. Y los de azulitos, los independientes. En la quinta, quinta, quinta copa comuneza. Cinco, cinco millones de pesos para el gran campeón. Once millones de pesos en premiación en efectivo. Para premiar a los ganadores de este gran evento. Cinco millones de pesos para el campeón, dos millones de pesos para el segundo, para el tercero, un millón de pesos. Para el cuarto, 500 mil pesos. Para vaya a menos vencido el goleador, 200 mil pesos para cada uno. Y ataca el combo del conejo. Ahí se le fue a la gente el combo del conejo. Uno por uno el partido, si persiste el empate al finalizar, vamos a los lanzamientos penales. Dicen aquí los señores jueces del día de hoy. Va a sacar el combo del conejo, el combito del conejo. Le dejan el saque a la gente independiente. El saque para la gente independiente. A ver qué pasa por aquí. Esto queda un minuto, nos dice la gente de la mesa. Que queda un minuto. Un minuto a jugar. Un minuto a jugar. Se viene el combo del conejo. Se viene y ataca la gente del conejo. Y se le va el balón. Se le quedó ese balón por allí. Vamos a ver qué pasa. Se va a acabar esto y ya son segundos. Los que quedan. Y esto, nos vamos a penales. A ver qué dice aquí. Uno por uno, dice, vea. Faltas. Dos y una. Marcador en la parte de abajo. Uno por uno. Entonces, mire, y el tiempo ya se nos va. El tiempo ya se nos va. Vamos a ver aquí qué pasa. Se va a hacer el sorteo. A ver quién inicia tapando. Quién inicia cobrando. En estos penales. Entre el combo del conejo y el equipo independiente. Vamos a ver qué dicen los arqueros. Ahí se hace el respectivo sorteo con los árbitros. Y nos vamos de penales. María Elena González. Yamir Cediel. Jairo Navarro. Coquito, nos vamos de penales. Nos vamos con los penales. Va a iniciar haciendo los lanzamientos la gente independiente. Va a hacer el cobro independiente. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver qué pasa en el primer lanzamiento y gol. Ahí está el primer gol. Amables televidentes de Mañaneando. Va a cobrar la gente de El Conejo. La gente del combo de Conejo va a cobrar. Va a cobrar la gente de Conejo. Vamos a ver qué pasa aquí. Esto está 1 a 0. Gana independientes. Vamos a ver qué pasa en este cobro. Y adentro. 1 por 1. 1 por 1. Han cobrado 2. Sí, ambos han sido bien convertidos. Van 1 por 1. Vamos a ver. Va a cobrar el segundo lanzamiento la gente independiente. La gente independiente aquí. Y esto no pasa nada adentro. Independiente tiene 2. El combo de Conejo tiene 1. Va a cobrar el combo de Conejo. Vamos a cobrar. Vamos a cobrar. Va a cobrar el combo de Conejo. A ver qué pasa. Ahí lo votó, lo votó, lo votó, lo votó, lo votó, lo votó, lo votó. Se fue el combo de Conejo en Blanco aquí. Esto está 2 por 1. Creo que si lo hace nos vamos. No sé aquí cómo. Bueno, está 1 por 3. A ver qué pasa aquí independiente. Gol. Listo. Se acabó, se acabó. Clasificó independiente. Clasifica independiente. Ha clasificado independiente. Por su entrega y hay mucho grupo familiar y estamos formando un club para seguir participando en diferentes campeonatos. Se va a ver puras figuritas, pero vamos ahí escogiendo y escogiendo la mayoría del barrio José Antonio Galán. Es muy complicado, pero gracias a Dios ganamos en los penaltis, que eso dé suerte, porque tenemos un buen equipo, pero no se nos faltan jugadores y no la metimos. Estamos participando en muchos campeonatos, en los que salen en San Gil. Tenemos un buen patrocinador que es Jorge Meneses, Chiqui, que nos ha colaborado y ahí vamos. El barrio José Antonio Galán, que siempre está participando en todos los campeonatos y siempre apoya el deporte en San Gil. ¡Gracias!